¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Daikon, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre la misteriosa Music Session número 23. Así que nada, te invito a quedarte en mi video para saber qué pedo. Hace muy poco se lanzó la Music Session número 26 interpretada por Lucho, que ahora mismo cuenta con más de 7 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. La siguiente session está muy próxima a salir y esta vez será interpretada por Bejo, un rapero español, posiblemente se lance la semana que viene y como de costumbre sería un miércoles. Pero se habían dado cuenta que Bizarrap saltó la sesión número 23 sin explicación alguna y sí, ya sé que entre la sesión número 22 y número 24 está un tema del peque titulado Lil Baby y por si tenían duda, ese tema no reemplaza la sesión número 23 y Bizarrap ya lo aclaró. Mucha gente tiene dudas y también teorías del por qué la sesión número 23 no está disponible. Bizarrap ya dijo que revelará el por qué no se lanzó aún, pero todo a su debido tiempo. A todo esto me encargué de realizar una publicación para preguntarles a ustedes lo que piensan acerca de la sesión número 23. Muchas personas me comentaron y decidí hacer un video compartiendo las teorías que tenemos del por qué la sesión no se ha lanzado. Así que bueno comenzamos. Para empezar, el número 23 se conforma de dos números consecutivos. 23 es el mismo número que tenía la camiseta del legendario jugador Michael Jordan. Michael Jordan se conforma de 13 letras. Bizarrap nació un 29 de agosto de 1998. 13 más 29 da un total de 42. Bizarrap tiene más de 4 millones de suscriptores en YouTube. 42 más 4 da un total de 46. 4 más 6 da un total de 8. Lucho en sucesión dice que tiene 17. Entonces 17 más 8 da un total de 25. Para el 25 de junio se pronostica el fin de la pandemia en México. Entonces 25 más 5 da un total de 50. 50 por 4 da un total de 200. Y para este 2020 mi canal debe terminar con más de 200 mil suscriptores. Así que bueno, suscríbete para apoyar esta buena causa. Disculpa si te hice perder de tu valioso tiempo, pero solo quería invitarte a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas nada. Ahora sí ya comenzamos con las teorías que tenemos. La teoría más creída es la que dice que Paulo Londra será el intérprete de la sesión número 23. Pero como ahora Paulo no puede sacar temas, es imposible que se lance ya que eso generaría problemas para Paulo y no queremos eso. Las cosas que se suman a esta teoría es que Paulo es súper fanático del baloncesto y su jugador favorito es Michael Jordan. Paulo además está muy unido al número 23, así que bueno, posiblemente la sesión número 23 es de Paulo Londra. Luego también se piensa que la sesión sea de Zetangana o de Kit Keo. La de Zetangana fue grabada hace ya un tiempo y no se ha dicho nada sobre eso. La de Kit Keo fue grabada hace mucho, pero hace poco Kit Keo dijo que cuando grabó esa sesión estaba pasado de copas y Keo quiere darle algo bueno a la gente de Argentina. Así que le dijo a Visa Rap que volverían a grabar la sesión y hace muy poco Visa le mandó unos bits a Keo para esto. Luego después tenemos teorías que la gente se piensa y que la verdad no creo pero tampoco descarto. La primera dice que Visa Rap se equivocó de número y no quiso cambiarlo ya que esto generaría un meme y la gente comenzaría a crear teorías del por qué no existe y al mismo tiempo sería muy buen marketing. Dylom una vez por Twitter dijo que la sesión número 23 era de él pero esto no lo creo. Alguna gente piensa que la sesión del corona que interpretó Simón el mono reemplaza a la de Visa Rap y esto tampoco lo creo. Así que estas son las teorías que la gente piensa para la sesión número 23. La verdad es que no sabemos nada, no tenemos nada confirmado, así que habrá que esperar a que Visa Rap revele lo que se tiene preparado. De mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao. Chao.